Ese balón medicinal pesaba mucho, incluso para ser un balón medicinal. ¿Cuánto suele pesar? No tengo ni idea. Y desde luego nadie lo pesó jamás. Pues bueno, ese balón no podía ser otro. Desnucó al Santiago Casares. Lo dejó seco. Desde ese día a todos nos quedó claro que un objeto pesado lanzado con la fuerza suficiente, en un ángulo preciso y golpeando con diabólica exactitud donde la frente deja de serlo, es causa probable de muerte. Que el Santiago fuera más canijo que un galgo y que en el momento del impacto solo tuviese ojos para la Raquel, que saltaba la cuerda con admirable destreza, tampoco debía ayudar a evitar el fatal desenlace. Juraría que el crujido de su cuello al partirse retumbó en todo el patio. Pero reconozco que no lo puedo asegurar. Se habló tanto sobre aquello que el relato de los hechos se iba adornando más y más, gracias al impulso delirante de la imaginación infantil. Hasta el punto que, a estas alturas, solo tengo meridianamente claro que al Santiago lo mató un balón, irónicamente medicinal. Alguien hizo incluso una canción. Se cantaba en voz muy baja si no había profesores cerca, con la risita nerviosa del que sabe que lo que hace no está del todo bien. O directamente que está fatal. Decía así, más o menos. Santiago bonito, ¿por qué no mirabas al balón que venía volando sin alas? Santiago bonito, no has de estudiar. Al examen de mañana no vas a llegar. Santiago bonito, ¿cómo lograste crujir? Crujir sin senrama, morir y mearte. Ah, ¿y qué creéis que se hizo con aquel balón medicinal? ¿Se tiró a la basura? ¿O tal vez se cambió por otro que no tuviera semejantes antecedentes? Ni una cosa, ni otra. Es que no eran tiempos de tirar nada o comprar por comprar. Se quedó en el colegio, donde seguramente ya llevase décadas. Eso sí, desde entonces su uso como elemento estrella en la clase de gimnasia decayó notablemente. Recuerdo bien cómo nos escabullíamos para ir a echarle un vistazo furtivo a la habitación donde lo guardaban. Todavía lo puedo ver allí, en la penumbra, desterrado una esquina y medio tapado por una colchoneta polvorienta, encajonado entre el plinto y el potro, y ajeno al mérito de haber acortado tan significativamente la vida de Casares. Ahora suena ridículo, pero para nosotros era mucho más fascinante escaparnos para admirar clandestinamente el objeto maldito que poder ver cada día en el recreo a Gustavo Buendía, el mostrenco de octavo que había lanzado con incitada precisión el balón de marras, y que dicho sea de paso, parecía estar tan afectado por lo ocurrido como un camión cisterna circulando por una carretera de cuenca que se entristece por el mosquito al que acaba de hacer puré. Creía que había olvidado por completo la historia del Santiagoito Casares. Hasta hoy, cuando mi sobrina que va a ese mismo colegio, me ha preguntado si sé cuánto pesa un balón medicinal, porque el que usan en gimnasia pesa mucho y parece, además, viejísimo. Mañana sin falta, me pasaré por allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!